chavales aquí estamos de nuevo bueno simplemente hago este pequeño vídeo para felicitaros el año y que tengáis una feliz salida y entrada del año 2018 y dar la bienvenida al 2019 bueno que en el 2019 es fuerte que para eso es un canal de artes marciales y deportes de combate lo dicho feliz año 2019 y a darle caña a nuestro canal vuestro canal shit combat tv bueno lo dicho nos vemos el año que viene